Hola, bienvenidos al canal de PCWebTicks.com y vamos a ver a continuación como podemos controlar remotamente un ordenador utilizando el programa de TeamViewer, un programa que está disponible para descargar tanto en Windows como Mac incluso en dispositivos móviles como Android. Vamos a ver cómo usar este programa para controlar un escritorio remoto de Windows en Mac y de Mac a Windows Lo primero que vamos a hacer es descargarlo, en este caso la versión para Mac, les voy a dejar el enlace en la descripción del video o en el canal de PCWebTicks.com Vamos a descargar la versión completa que nos permite controlar remotamente un ordenador y además de eso también nos permite transferir archivos En Windows también vamos a descargar la versión completa, pueden descargar también el cliente si solamente quieren recibir soporte o solamente quieren recibir el control remoto desde otro ordenador, si no pueden descargar la versión completa que también es totalmente gratuita siempre y cuando sea para uso personal. Vamos a seleccionar la versión completa y pulsamos en el botón de descargar que estamos hablando de la versión número 10. En la parte inferior también está la de clientes inmediatos donde no requiere ningún tipo de instalación solo ejecutar el programa Una vez terminado de descargarlo vamos a ir en el caso de Mac a realizar el proceso de instalación es muy sencillo, vamos a darle doble clic al archivo descargado, le damos doble clic a esta caja y seguimos el asistente de instalación y listo, una vez terminado de ejecutar el programa se nos abre dos ventanitas la del lado derecho nos permite registrarnos, si no registramos ya no tenemos que estar introduciendo a cada rato el ID y la contraseña si no, le vamos a dar en la X, esperamos un momento, en la sección donde dice permitir el control remoto se nos va a dar un ID y una contraseña que es la que vamos a utilizar en nuestro ordenador de Windows para podernos conectar a este computador de Mac entonces vamos a ir en Windows y vamos a realizar también el mismo procedimiento de instalación de este programa vamos a darle en la primera parte donde dice instalar, en la segunda le vamos a dar de manera privada donde no es para uso comercial, le damos en aceptar, finalizar aquí también el programa se ejecuta de manera automática y vamos a esperar que nos dé tanto el código para permitir el control remoto como la contraseña como en este caso vamos a controlar es el ordenador Mac entonces vamos a la sección número en la sección que se encuentra en la parte derecha y vamos a decirle donde dice controlar el ordenador remoto y de asociado vamos a pegar aquí el código que se nos proporcionó en el ordenador de Mac y le voy a dar en conectar con asociado esperamos un momento, se nos abre una ventana donde tenemos que introducir la contraseña que también nos ha proporcionado el programa y le damos en iniciar sesión y listo, de esta manera ya tenemos control remoto sobre el ordenador de Mac podemos utilizar el ratón, podemos utilizar el teclado como si estuviéramos dentro del mismo ordenador y empezar a utilizar los programas, empezar a editar archivos, modificarlos incluso dentro de las opciones que tiene este programa es que nos permite compartir archivos entre ordenadores para eso pulsamos en este icono donde dice transferencia de archivos y le damos donde dice cuadro de archivo aquí pulsamos en el botón de Mac, le damos desde el ordenador y agregamos cualquier archivo que deseamos enviarlo por ejemplo voy a enviar esta canción y en el ordenador remoto voy a darle en descargar, selecciono la ruta donde deseo guardarlo y listo, de esta manera podemos transferir fácilmente archivos entre ordenadores también están las otras opciones como ese es el de un chat, una pizarra establecer una conexión por hablar en vídeo o una conferencia y para hacerlo tanto para controlar Windows desde un Mac el procedimiento pues es el mismo abrimos el programa, introducimos el ID del asociado, en este caso el ID de nuestro ordenador de Windows lo vamos a escribir aquí y le damos en conectar con asociado escribimos la contraseña que nos proporciona el programa y le damos en iniciar sesión esperamos un momento y listo, ya tenemos el escritorio remoto de Windows desde un Mac aquí también podemos utilizar el programa, cualquier tipo de programa podemos abrir archivos, podemos transferirlos y poder usar Windows como si estuviéramos utilizando cualquier programa en Mac otra de las funciones que tiene este programa es que nos permite por ejemplo en la sección de acciones cambiar el sentido, es decir que podamos controlarlo de manera inversa, también lo que es bloquear el equipo reiniciarlo, cerrar sesión en el usuario que se encuentre y en la parte de ver podemos cambiar la calidad de vídeo o también optimizar la velocidad en caso de que no tengamos una buena conexión a internet y también modificar la resolución de pantalla de esta manera es como podemos controlar un ordenador utilizando TeamViewer que está disponible tanto para Windows, para Mac, para Linux y también para dispositivos móviles hasta aquí este vídeo y no olviden suscribirse al canal de PCWebTix.com hasta pronto